Música Hasta la feria del pueblo llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco, otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto, otro de moño y trencitas Dos días fueron suficientes para que batara el león Esa piedra de la sierra, el peligroso matón El que la debe la paga Y aquella fue la ocasión Él se llamaba Asunción y ella se llama Agustina Él fue por pagamatón y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre Quechón mató por propina Segundo día en la feria mientras tocaba la banda Agustina se acerca y le dice Invítame la parranda O es que te faltan billetes O es que tu vieja te manda Chón al sentirse ofendido se arranca a bailar con ella Como Tina había planeado se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella Y en el cuarto del hotel nos escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó muerto de tres navajazos Agustina se vengo del hombre Que hizo su vida en pedazos O es que te faltan billetes